Habían 40.000 personas en el estadio, pero al final salió la taquilla y asistencia oficial. 29.385 pagantes que dejaron 1.100.000 soles. Neto le queda alianza 700.000 soles aproximadamente. Ahí está el gol de José Carlos Fernández. Minuto 32, gana Carmona arriba. No puede Ampuero, tampoco Galico y Chuler. Fierrazo de José Carlos Fernández para darle la victoria alianza Lima, que hasta ese momento había buscado más el partido. Aquí Henry Quinteros, uno de los mejores del cuadro blanque azul, casi sorprende al portero y on top. Universitario comienza a hacerse dueño del partido, sobre todo a partir de la expulsión de Ascues, que lo toma Jiménez. El juez interpreta que era último hombre y aquí increíblemente la pelota pega en el poste tras el tiro libre de Saccobertis. Este es Ampuero. Camino, otro de los que entró. Revienta la pelota el defensa aliancista. Estaba desesperado José Soto pidiendo ya el tiempo. La última, en los pies de Ampuero, responde bien Lisman. Al final se llevó el clásico alianza, que de local no le ganaba hace varios años a Universitario de Deportes. Nos vamos ahora a Moyobamba, para ver a Unión Comercio contra Sporting Cristal. Golazo de Hernán Rengifo, centro de avíncula, que está jugando ahora de lateral derecho. Iba a empatar el argentino Germán Pacheco. Exjugador del Rayo Vallecano de España, jugó también en Argentina. Vallejo es el líder del campeonato. Golazo, combinaron todos. Alexander Sánchez lograba el 1 a 0. Este también es un lindo tanto. Taco de Cedrón, definición de Roberto Malinga Jiménez y Víctor Cedrón. Atención por este chico, su 20. Viene pisando fuerte. 3 a 0. El carioca Claudio Velázquez le daba el cuarto al cuadro del Chino Rivera. Melgar se hace fuerte de locales, de equipo de Zamora. Derrotó por 3 a 0 a Cienciano, Julián Dicosmo, el argentino. Larry Yáñez, buen zurdazo, para vencer a Oscar Castro. Y el torito Antonio Mezacuadre en una buena jugada preparada para el 3 a 0 final. Mientras que él a San Martín le clavó 5 pepas al campeón Galaurich, Luis Felipe Cardoza. Tiro libre de cueva, rebote del travesaño. El debutante colombiano Carlos Álvarez y el 2 a 0. Descontaba al final del primer tiempo Israel Zúñiga. Pero entró Luis Alberto Perea en reemplazo de Arriola. Y el colombiano iba a marcar 3 goles. A los 59, a los 76 con este fierrazo. Y finalmente Luis Perea de nuevo. Tras la acción de Ronald Quinteros pone el 5 a 1 final. Buena victoria para el conjunto de Santa Anita. La acción de Ronald Quinteros pone el 5 a 1 final.